Bueno, realmente me siento muy orgullosa, muy feliz de haber formado parte de lo que es la Universidad de Costa Rica y bueno, en este caso de la Sede del Sur. Realmente cuando uno empieza lo que es el proceso de qué universidad estudiar, qué carrera, recuerdo muy bien que mi colegio vino a lo que fue la feria vocacional aquí. En ese entonces aquí era recinto de golfitos y mal no recuerdo, entonces ya uno ve tantas carreras, tantas opciones, entonces no queda como qué voy a estudiar. Cuando hice el examen de admisión y ya uno ve como los resultados y así comienza como a verificar. No sé por qué decidí como en la Sede del Sur, me llamó la atención y estuve, yo quiero ir aquí y más como yo soy de Paso Canoas, entonces no me quedaba como tan lejos de mi casa, por decirlo así. Entonces comencé a averiguar qué proceso tengo que hacer y así, hice lo del concurso de carrera y bueno, me llamaron la atención dos carreras, que fue educación primaria como primera opción y enseñanza del inglés. O sea, ambas enfocadas en lo que era como la enseñanza. Entonces, y yo dije, que sea lo que Dios quiera, pero es algo que siento que me llamaba la atención y sentía como que quería en mi vida enfocarme en esto. O sea, porque cuando uno estudia una carrera es como algo que uno va a tratar de desempeñar, ¿verdad? De la mejor forma. Y fui seleccionada en lo que fue educación primaria y ahí empecé el proceso de becas y así, porque de alguna forma sí era como complicado. Y costearme los estudios de alguna forma, entonces conté con la dicha de que sí me brindaron lo que fue la beca socioeconómica, la 5. Y entonces siento que eso fue como una oportunidad, como un regalo, por decirlo así, porque fue como entrar a la carrera que me gustaba y aparte tener como un apoyo. Entonces fue como un regalo, aprovechalo. Y eso fue lo que hice, aprovechalo al máximo. Y eso fue lo que hice, aprovechalo al máximo.